¡Es Tomarga! ¡Los chidos cerveceros! ¡Qué se más! ¡Las santa ternuras! Tramposa, algo altanera y mentirosa En el amor, lo más tramposa Y juega siempre al amor de una manera miseriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventura de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos Y en tu boca he sido preso Condelado a la locura De morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te vuelas Suplicando por mi amor Tramposa Y las manos arriba, arriba Los bonitos de la ocupación Los brazos a toda la gente Echando con voz al final ¡Lacos! 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 Desde muy niña, muy sermosa Y juega siempre a la voz De una manera miseriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventura de mil cosas Y juega mucho más que yo Que vivo loco por sus besos Y él supo que he sido preso Condenado a la locura De morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te vuelas Suplicando por mi amor ¡Lacos! Y el grito de la chica ¡Lacos! 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 A todo volumen Siempre primero A todo volumen A todo volumen Riva siempre al amor De una manera miseriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventura de mil cosas Que sabe mucho más que yo Tramposa